Hola SpeakCuber, este video es para comparar el 5x5 Meilong y el 5x5 YJ Yushuan Magnético, así que acompáñenme. Hola SpeakCuber, acá tenemos los dos cubos, son dos 5x5 muy buenos y de calidad. Ambos son de Mojo y JMojo. Vamos a ver primero el de aquí, a ver que tal es. Este de ahí ya teníamos uno abierto y este por otro lado nos viene con accesorios, por ejemplo. Nos viene nuestro torneado adentro y también una base, esta base de acá en la azul. El ojo con este, este no ha estado abierto sino que este viene así sin bolsa. Este si viene con bolsa. Ok, vamos a ver en que gana cada uno de ellos. Si gana este o este y la cantidad de accesorios con los que viene. Miren, fíjense, el YJ Yushuan, que es este de acá, solo viene con un manual y está en chino. Nada más, solo viene su caja, que es bien bonita por ciento. Y el cubo nada más. Por otro lado, el de acá viene con su cajita de herramientas, en el cual solo viene un desatornillador y su manual. Ahí lo ven. Y también viene con una base. Esto cuenta mucho, así que vamos a darle un punto para este de acá. Obviamente, porque tiene más accesorios. Además que la caja tampoco es, no es fea, ¿no? Es bonita también. Vamos ahora a fijarnos en el rendimiento del cubo. Probemos primero el de aquí. Que vamos a tomar en cuenta. La estabilidad del cubo. Además de eso, también el peso. Y también, si encontramos algo más que podamos comparar, voy a mencionarlo y añadirle un punto cada uno de ellos, ¿no? Por algún momento voy a ganando, obviamente, el de acá. Que es el Meilun 5x5. Gracias a la caja y con la cantidad de accesorios con los que viene. Pero bueno, vamos a probar esto. Y vamos a ver que se gira. A simple vista, el de acá es muy estable. Los imanes son algo fuertes. Pero solo estoy girando el ojo. No estoy haciendo corte de esquinas ni nada de eso. Pero si quieres hacer, por ejemplo, un algoritmo PLL para probar la mayoría de capas. Con un PLL estoy probando las capas externas. Con una paridad estoy probando las capas internas. De igual manera, voy a probarlo con el otro cubo para ver cuándo le gusta más. Lo que tiene que ver con el giro, ¿no? Voy a probar las capas externas que van a. Lo que pasa es que yo me estoy acostumbrado a cubos pequeños. Fíjense el tamaño ya del porcín. Lo vemos que es un poco más pequeño, ¿no? El de acá. Esto de acá es subjetivo. Depende de la persona que lo use. A mí personalmente no me gustan estos cubos tan pequeños porque no estoy acostumbrado primeramente. Quizás si los uso y ya estoy acostumbrado, puede que me gusten. Pero no, ahorita no. Entonces, yo no le puedo dar ningún punto a ninguno de ellos porque también esto depende de cada persona, ¿no? A algunas personas no les gusta esto y esto no afecta en el rendimiento, ¿no? Cada uno elige lo que desea. Por otro lado, la textura es distinta. El de acá es mate, parecido a la textura del gran. Y el de acá es un poco más liso, ¿no? Es brillante. No sé si se dan cuenta, pero el de acá vive un poco más que el de acá. El de acá pesa menos. A simple tacto yo siento que el de acá es más ligero. Pero eso es porque los imanes son un poco más fuertes aquí. Se siente porque es más estable, claro. Bueno, eso hace que nosotros podamos tener más TPS. ¿Qué son TPS? TPS son los movimientos, la cantidad de movimientos que haces por segundo, me parece. Entonces, por segundo, ajá, en el cubo. Por ejemplo, si yo hago esto, a esta velocidad, no sé, tendré unos 3 TPS, 2 TPS. Pero si luego, normalmente lo hago, ya aumenta la velocidad y el número aumenta también. Sería 7 TPS, por ejemplo. Entonces, los TPS mejoran, yo creo, si uno tiene un cubo ligero. Eso me parece. En fin, yo creo que entonces en ese sentido van a este de aquí. Un poco más ligero. Es así que este va a dos puntos. Por otro lado, vamos a ver ahora sí el corte de esquinas. A ver qué tan bueno es en cada uno de ellos. Lo voy a poner acá. Este es de la capa externa. O sea, línea con línea para línea con línea. Ahí. Y este estilo corta normal, ya. Línea con línea. Línea con línea, aquí da. Sin problemas. No tiene ningún problema. Ningún problema. Ahora vamos a ver el corte de esquinas de la capa media. Ven que si yo giro y sigo girando, esta esquina se va a deformar todo. Se va a parecer un local. Así que no lo voy a hacer. Pero ya vemos que no corta de esquinas ahí. Así que voy a poner un poquito menos. Y ahí sí corta. Un poquito menos, ¿no? Ahí a la mitad más. Sí corta normal. Así que yo creo que tiene un buen corte de esquinas para hacer 5%. Vamos a ver el de acá. Línea con línea. Sin problemas también. De igual manera se quiere deformar. Así que me parece que ambos van por ahí, ¿eh? Sí, ambos tienen un casi mismo corte de esquinas. Qué interesante. ¿Corte inverso? Corte inverso. No, hay que hacer muy buenos con esto porque no tienen casi corte inverso. Un poquito nada más tienen. No sé si se fijan. Ahí. Ni siquiera ahí cortan. Un poquito nada más. Vamos a ver qué tal el corte de acá. Es inverso. Este tiene más, me parece. Así que va ganando este por 3 puntos. Lo que sí les digo es que el de aquí viene más lubricado. Viene bien lubricado. No sé si ustedes ven, pero aquí adentro está brillante. Eso quiere decir que ha venido lubricado de fábrica. Eso va a hacer que el cubo gire más rápido. No es tan seco. Entonces el de acá, si viene seco, viene apretado y además no tiene lubricante adentro. Bueno, en ese sentido yo le voy a dar un punto a este de acá. Viene lubricado de fábrica y tensionado. Por otro lado, el de acá tenemos que desajustarlo un poquito porque viene ajustado. Y este, tenemos que lubricarlo. No va a ser el lubricante nuestro para poder utilizarlo placenteramente al principio. Ok, aquí acordamos de que el que ganó en variedades y el giro fue el de acá. ¿Cierto? Porque en este me mueve más y me trave más. Entonces fue porque no estaba acostumbrado. Por eso le voy a dar un punto a este también. Así que sería por el momento 3-2. 3-2. Entonces el último punto lo voy a dejar, yo creo, a una armada. Voy a hacer una armada con este y una armada con este. Y quien gane de ello va a ganar el punto. Entonces este todavía puede ganar. Todavía puede empatarlo, digo. Todavía puede empatarlo. Vamos 3-2 por el momento. Voy a desarmarlo. 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 Gracias por ver el video. Ok, 1.15.59, vamos a probar el otro, ya está mezclado también, este 1.15 parece, 1.15, vamos a probar este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, me parece que eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado la comparación, muchas gracias. Y bueno, Speedcuber, espero que te haya gustado esta comparación y si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.